Desde que Jesús Leal decidió personificar al Hijo de María, su vida tuvo un cambio drástico, tan positivo que sintió regocijo consigo mismo. Desde hace tres años, se viene preparando física y espiritualmente para revivir el momento más doloroso de Jesucristo camino a la muerte. A través de mi personaje como Jesucristo, el Señor me ha regalado muchas cosas. Los objetivos que yo he querido cumplir, Él me los ha logrado con mucho fervor y con mucha fe. Yo tengo mucha fe en el Señor y cada vez que yo le pido cualquier cosa, Él tiene el agrado de conseguerme las cosas que yo necesito. Su familia y amigos al principio se sorprendieron al enterarse de que Jesús, todos los años, iba a cumplir la promesa de reencarnar en el Rey de los Judíos. Sin embargo, hoy día escucha voces de apoyo incondicional. Hoy yo fui para realizar esto muy duro y totalmente los mismos jóvenes que han participado en los años anteriores nos han venido acompañando durante estos tres años hasta este momento y no nos han dejado quedar mal. El viacrucis del Viernes Santo en el que este feligrés es el protagonista, es tan especial y real que los latigazos que Jesucristo vivió en carne propia, también los recibe este servidor de la Iglesia Católica. Todo es real, en las caídas no es que uno haga, no, todo es real, los latigazos van reales, incluso los muchachos que hacen de romano se meten mucho en el papel, que los latigazos lo mandan con una fuerza que incluso lo dejan a uno, ya cuando termina todo, le dejan a uno la espalda marcada. Villa de Rosario es el municipio donde vive con su esposa e hijo. Los rosarienses lo conocen como Chucho, el que cada semana mayor hace reflexionar a las personas sobre los pecados del mundo. Es mucha, espiritualmente es mucha porque la enseñanza que yo quiero al dejarles a ellos es que hay que sentir temor de Dios y hay que aferrarnos mucho a Él, de que con fe todo se puede y Él con fe le logra uno los objetivos que uno quiere buscar. La promesa continúa, han pasado tres años desde que ha personificado a Jesús de Nazaret y por ahora no piensa retirarse como colaborador de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Es más, su pequeño hijo es nazareno y monaguillo, un legado que le ha inculcado como servidor de Dios.